Es lamentable que exista este tipo de personas que muchas veces supongo que son por intereses ya personales, porque he entendido que se trata de una dama que está iniciando esa campaña que ha comenzado en Lima y que posiblemente se esté generando ya en otro lugar del país. Esa situación va a ser lamentable toda vez que ya la población que empiece a actuar del modo como están guiando estas personas va a provocar que también caigan en delito. Es decir, que ya se van a convertir esas personas en delincuentes. Es decir, que el Estado va a combatir no solamente a los delincuentes que combatimos inicialmente, sino que vamos a combatir ahora a la población. El sistema judicial funciona, pero lo que yo considero es que se trata de algunos intereses de estas personas, como siempre hemos visto, de intereses políticos, de llegar a ocupar algún puesto en alguna institución, puede ser en el Congreso esta vez, que hacen este tipo de campañas y comprometen a la población que está, si bien es cierto, desconfiada por los problemas que hay, pero eso va a provocar que mucha gente, que nada tiene que ver en el asunto, pues con estas campañas caigan en delito. Yo he trabajado con los dos códigos, he trabajado con el Código de Procedimientos y ahora con el Código Procesal. No se trata de que sea más garantista, se trata de que simplemente se aplique la norma, no solamente la que se hace a nivel nacional, sino a nivel internacional. porque no olvidemos de que el Perú ha suscrito tratados internacionales y que pertenecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, nosotros estamos sometidos a reglas internacionales y el nuevo Código Procesal Penal se adhiere a esas reglas de protección, no solamente a los imputados, sino que también a los propios agraviados. Entonces, este código es mucho más garantista, no es. Es mucho más humano. Lo que antes, a través de torturas, se lograba en la declaración de personas, ahora no. Hace que las autoridades nos podamos esforzar mucho más. Esto es en saber las técnicas de investigación. Gracias. 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 Gracias.